Con mucha emoción, con mucha expectativa, realmente encontrarme hoy acá en Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto me honra enormemente, así que bueno, afrontando este desafío que, bueno, como logro colectivo que así lo entendemos en este primer día y ya en las próximas horas, bueno, en el acto de Asunción, así que son como muchas emociones encontradas pero bueno, con gran confianza y con mucha emoción. Ya han estado recorriendo las distintas áreas con el equipo de trabajo. Sí, sí, en realidad durante la semana pasada, incluso ya también desde el anterior, algunos días, comenzamos a hacer esa transición en un contexto muy amable, muy abierto, en donde, bueno, los secretarios, secretarias que van a formar parte de este equipo de gestión bueno, se fueron vinculando con los secretarios salientes y tomando un poco conocimiento del estado de situación de cada área algo que, por supuesto, profundizaremos la semana próxima. ¿Cuáles son algunas de las primeras líneas de trabajo que van a estar analizando, reforzando en las primeras semanas de gestión? Bueno, en realidad lo que tenemos previsto para la semana que viene es concretar una reunión con los decanos, decanas, vicedecanos de las diferentes facultades para justamente iniciar de alguna manera cumpliendo con ese encuentro necesario en cuanto a presentar el equipo de gestión y de alguna manera ahí ya dejar delineado incluso formas de trabajo forma de cómo articular, de cómo interaccionar y, por supuesto, también durante la semana que viene una vez que hagamos una puesta en escena de, bueno, la situación real de cada una de las secretarias ahí haremos una trazabilidad de los principales objetivos que tienen cada una de las áreas y, por supuesto, siempre insistiendo con esta transversalidad en la forma de trabajo no solamente entre las secretarías del área central, sino con las cinco facultades. Por último, rectora, ¿qué expectativas tiene del acto de esta tarde? Reitérenos la invitación también. Sí, sí, por supuesto. La expectativa es que toda la comunidad universitaria, la sociedad se sienta realmente motivada y parte y ojalá puedan estar presentes. Creo que cuando se renuevan a través de instancias democráticas quienes gestionan las instituciones son hechos que hacen a esa construcción permanente. Así que, bueno, lo estamos como esperando con mucha expectativa y extendiendo la invitación a toda la sociedad para que realmente se sientan parte de un hecho que, repito, creemos que tiene gran importancia independientemente de las personas para la vida institucional. Gracias. 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 Gracias.